Vicente Fernández es uno de los cantantes mexicanos más famosos de todos los tiempos pues gracias a sus magníficas interpretaciones se ganó la admiración y el respeto de millones de compatriotas que se deleitan con la música de Chente. En esta ocasión, los seguidores de Ana Bárbara compartieron un video en donde se ve a la cantante y a Vicente Fernández juntos entonando el tema Ojalá que te vaya bonito, y a decir de muchos, lo hicieron de forma espectacular. No obstante, lo que más llamó la atención de la grabación fue que Vicente miraba y coqueteaba con la cantante sin importar que su esposa, la famosa Doña Cuquita, se encontraba justo detrás de él. Viendo toda la escena En determinado momento, Ana Bárbara se encontraba cantando la siguiente letra, que conozca personas más buenas, y Vicente Fernández la interrumpió diciendo, ando, personas más buenas no, por lo que la cantante le preguntó, personas más buenas no, y el cantautor mexicano le dijo, ando, porque ya no hi, mientras que se la comía de arriba a abajo con la mirada. En el fondo del video se alcanza a ver a Cuquita, quien al escuchar el comentario de su esposo soltó una carcajada e intentó meterse entre ambos, aunque no tuvo éxito. Aunque muchos de los fans de Vicente Fernández tomaron con humor el momento, la mayoría pensó que eso había sido una falta de respeto hacia Cuquita, quien se encontraba presente. ¿Qué opinas de esto? Con información del Instagram de Vicente Fernández y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.